Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieren las mujeres me persiguen Me ha convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen de enamorar Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar Me disfrutaré Perdóname, perdóname mi amor 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 Para todos aquellos papasotes que nos acompañan Para Mojito, otro guapo, para su casa Para Jorjito, para mi compadre Samuel, Julio Rubio Si supieras por ahí, lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres, que me quieren disfrutar Y que quieren disfrutar, de mis platanes Perdóname mi amor, por ser tan guapo Inesplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen en la boya Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Si señor, gracias, muchas gracias